¡Qué gusto el volver saludarte! En esta ocasión voy a compartir contigo 7 mascarillas para el acné en la cara Tratamiento para el acné ¿Sabías que para muchas personas la aparición de acné en la cara resulta muy problemático y vergonzoso? Este problema tiene diferentes causas. Puede desarrollarse al consumo excesivo de grasa, mala digestión o mala higiene en el rostro. Existen remedios caseros para el acné que son muy fáciles de realizar. Hoy te hablaré de varios de ellos. ¿Te gustaría aprender cómo eliminar el acné? Si estás en busca de maneras efectivas y naturales de eliminar el acné, no dudes en usar tratamientos y mascarillas naturales, ya que te brindan los mismos beneficios que los productos comerciales y puedes realizarlos en casa. Tratamiento casero para el acné Si tú deseas realizar tratamientos caseros para combatir el acné, es importante que los realices diariamente, ya que si lo haces de forma esporádica, es probable que no obtengas los resultados que tú desees. Tú puedes emplear una mascarilla natural para el acné. Una de las mejores maneras de quitar el acné es mediante la realización y aplicación de mascarillas hechas con productos naturales, ya que además de eliminar este problema, mantienen tu piel más joven e hidratada. Déjame decirte que la miel es muy efectiva para tratar el acné. La aplicación regular de mascarillas hechas con miel es muy usada para eliminar las impurezas de tu rostro, que causan la aparición del acné. Tú puedes mezclarla con una manzana para que tengas mejores beneficios. Además, puedes realizar mascarillas para la cara con avena. Sabemos que la avena es muy efectiva para combatir los problemas del acné. Esto se debe a que posee una increíble propiedad antibacteriana y por su alto contenido en fibra. Tú puedes mezclarla con agua y aplicarla en tu rostro o puedes consumirla en ayunas. Otra mascarilla fabulosa es la que se elabora con arcilla verde como tratamiento para el acné. Otro producto completamente natural que te va a ayudar a eliminar el acné y mantener la piel de tu rostro suave y cada vez más saludable. Es la arcilla verde. Solo debes aplicarla en tu cara durante unos 10 minutos todos los días. La siguiente mascarilla está muy fácil de preparar. Necesitas el aceite de árbol de té y yogur para el acné en la cara. La mascarilla hecha con árbol de té y yogur es una excelente aliada para combatir el acné, ya que el yogur contribuye a mantener tu piel hidratada. Y evitar la acumulación de grasa, mientras que el árbol de té elimina cualquier infección. Yo sé que con esta mascarilla tú no vas a tener ningún problema, puesto que es de fácil adquisición y está al alcance de todos. Clara de huevo para realizar mascarillas para el acné. Seguro has escuchado de las propiedades que tiene la clara de huevo para la piel, e incluso yo he hablado sobre esto. Pues esta mascarilla es muy utilizada en la realización para quitar el acné, ya que te reduce el exceso de grasa de tu rostro. Pero algo más fácil y algo más sencillo. Es imposible que tú no lo realices. Se trata de la aplicación de bicarbonato de sodio como remedio para el acné. Puedes usar el bicarbonato de sodio como remedio para combatir el acné. Solo debes mezclarlo con un poco de agua y aplícalo en tu rostro. Nada difícil. Luego lo dejas actuar durante unos 30 minutos, luego retiras con abundante agua. De preferencia que sea agua fría. Mascarilla de sábila para el acné. La sábila es muy usada para combatir los problemas de acné, ya que esta tiene propiedad antiinflamatoria, disminuyendo la hinchazón. Además de aliviar la irritación y asimismo a eliminar completamente el enrojecimiento de tu piel. Alista papel y lápiz y vas a notar cómo preparar la mascarilla de sábila. La preparación de la mascarilla de sábila es muy simple de realizar. Solo debes sacar la pulpa de una hoja de sábila y aplicarla directamente en tu piel. Es importante que evites el contacto con el sol. Y lo más importante, si el cristal de sábila contiene un líquido color amarillo, este se llama látex. Siempre te lo he recordado. Tienes que quitarlo. Dejas únicamente el gel transparente de aloe vera. Te he compartido unas efectivas mascarillas para tratar el acné. Además, te compartiré otros tips para el acné. Además de las mascarillas y tratamientos naturales, existen otros tips que te van a ayudar a la aparición del acné. Y asimismo, te van a ayudar también a eliminarlo, si tú ya lo sufres. Mira, yo te recomiendo mantener una alimentación con bajo contenido en grasa y lavar la cara constantemente, procurando utilizar jabones naturales o en su caso puedes usar un jabón neutro. Es importante que tú incluya las zanahorias en tu dieta. La zanahoria es una verdura que le aportará a tu cuerpo grandes cantidades de vitamina A. Esta es muy importante para mantener sanos y fuertes los tejidos de la piel. Por esto te recomiendo consumirla. Algo muy importante que tú tienes que tener a consideración. Evita usar maquillaje. Si tú sufres de la piel grasa y problemas de acné, por favor, evita el maquillaje, ya que éste contribuye en la acumulación de impurezas en tus poros, causando su inflamación y la aparición en granos en tu piel. Nunca te olvides de lo siguiente. La salud de tu piel es importante. Ya conoces las mejores opciones para combatir el acné. Sin embargo, para evitar que aparezca debes tener una alimentación balanceada, consumir suficiente agua y mantener una buena higiene en tu rostro. Antes de finalizar mi video, voy a saludar a mis suscriptores. Yuli, Annalí, Osorio, Jenny Barba, María Gutiérrez. Muchísimas gracias por estar suscritas al canal de su amiga Diana Cifuentes. Amiga y amigo, tú que me escuchas. Si deseas ser saludado en el siguiente video, la invitación es para ti para que te suscribas a mi canal y estar atento. Por el momento es todo. Por tu amable atención, muchas gracias. Te deseo que goces de un excelente día.